Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal de Pachanguitas. Hoy os vamos a enseñar una cosa un tanto curiosa y es cómo podéis generar vuestros propios trabajos dentro de tanto de Euro Truck Simulator 2 como en American Truck Simulator, ¿vale? ¿Por qué realmente tú querrías hacer esto? Bueno, en mi caso es porque si me apetece grabar una partida, quizá no me apetezca grabar los trabajos que me están dando porque son muchísimos kilómetros, se me va a hacer muy largo, no coge exactamente las carreteras que yo quiero coger o simplemente yo quiero descubrir cierta ciudad y no hay ningún trabajo que vaya a esa ciudad en concreto la que quiero descubrir porque no la tengo, no tengo esa carretera, por mil motivos en realidad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues es muy sencillo. Te voy a enseñar cómo, pero sí que vamos a seguir una serie de pasos porque yo he estado viendo vídeos dentro del canal de YouTube y dentro de muchos canales que te explican cómo hacerlo, pero realmente les falta algo que dices, a ver, sí, está bien, pero no lo acabo de coger el concepto, ¿no? Entonces yo he tenido que ir investigando por mi propia cuenta y más o menos lo tengo más o menos claro de cómo se hace, así que te voy a enseñar cómo y los pasos que yo he seguido para poder hacerlo, ¿vale? Para que te sea muy sencillo. Lo primero de todo, abres el juego y nos vamos al gestor de perfiles. ¿Vale? Una vez en el gestor de perfiles, tú puede que tengas más, menos no vas a poder tener porque necesitas tener uno como mínimo. Y fíjate que viene que aquí con sincronización con Steam Cloud desactivado. Esto es bastante importante y luego te mostraré el por qué, ¿vale? El perfil de World of Tracks lo puedes tener conectado, no hay ningún problema, pero la sincronización con Steam Cloud, esto debe estar desconectado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a editar el perfil y una vez que estamos en la edición de perfil, ¿vale? Fíjate que aquí pone Usar Stream Cloud y esta palomita está deschequeada, ¿no? ¿Ves? A partir de ahora solo está disponible en este equipo, independiente de cuenta de Steam registrada. Perfecto, eso es lo que queremos, ¿no? Que esté quitada. Con eso, para empezar, ya nos vale. ¿Vale? Usar perfil seleccionado, no le des a eliminar porque te jodes toda la partida. Y una vez que tenemos esto, vamos a pasar al ordenador y vamos a ver qué es lo que necesitamos descargar y cómo necesitamos configurarlo, ¿vale? Bien, ya estamos aquí en el ordenador, yo lo tengo en la otra pantalla, así que me veréis un poquito la cara girada, ¿de acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer es muy sencillo. Iremos a la web que yo te voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo o en el primer comentario fijado, pero bueno, es un foro de SCS, ¿de acuerdo? Y vamos a descargar la versión que nosotros tengamos. En este caso, a fecha de grabación de este vídeo, estamos en la 1.48.5. Esperando que salga la 1.49 y viendo si esto al final se actualizará o no. De hecho, se ha actualizado a la 1.48.5, tanto para American como para Europa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos aquí, nos descargamos el archivo, muy sencillito, no tiene más historia y de hecho la descarga empieza al instante, ¿vale? Perfecto. Yo ya lo tengo descargado, así que no va a hacer falta descargarlo y una vez descargado, vamos a abrir nuestra carpeta de Windows. A ti se te habrá descargado a quien descargas. Es un archivo, como ves, es un punto RAR. En este caso, como no se ha descargado del todo, pues no está, ¿de acuerdo? Pero es un punto RAR. Lo que he hecho yo, yo me he ido a la carpeta de documentos y he creado una carpeta que se llama Virtual Expeditor. Aquí lo he descomprimido por completo. He cogido el archivo, lo he traído a esta carpeta, botón derecho, extraer aquí, se extrae todo, ¿vale? Y aquí tendrás un archivo que se llama Virtual Expeditor, que es un archivo ejecutable, punto exe, ¿vale? Este es el que tendremos que ejecutar, pero antes de ejecutarlo necesitamos hacer algunas cositas más dentro del mapa, ¿vale? Es sencillo, ahora lo verás. Vamos a ir otra vez al juego, a mí que te lo enseñe. Epa, lo tengo por aquí, perfecto. Y ya entramos dentro de nuestro perfil. ¿Vale? Es muy sencillo, realmente no tiene mucha más complicación. Estamos dentro del perfil y lo que vamos a hacer es generar un autoguardado. ¿Por qué vamos a generar un autoguardado? Ahora lo verás, porque el programa de Virtual Expeditor necesita ese autoguardado para poder encontrar la carpeta o la partida donde tú estás, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que esto cargue un poquito. Bien, el juego ya cargado. Un autoguardado, pues es muy sencillo de generar, solamente tienes que conducir un poco, ¿vale? Entras dentro del juego, conduces durante, yo qué sé, cuatro o cinco minutos y automáticamente la parte superior izquierda te saldrá autoguardado, ¿vale? ¿Por qué necesitamos generar un autoguardado? Bueno, pues es muy sencillo, en realidad. Nosotros hemos quitado que la cuenta se actualice con Stream, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está haciendo es generar un autoguardado independiente que guarda los datos en local dentro de tu ordenador, que es en esta carpeta donde nosotros vamos a trabajar luego para generar nuestros trabajos, ¿vale? Entonces, te vienes al juego, conduces un poquito, tres, cuatro minutos, arriba a la izquierda te saldrá, encima del retrovisor izquierdo mío, donde estáis viendo mi retrovisor izquierdo, ahí arriba os saldrá un circulito, ponga autoguardado. Una vez que os salga, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Para generar un trabajo, primero vamos a mirar los trabajos que tenemos aquí, ¿vale? Mercado de transportes, nosotros estamos aquí en Andorra, ¿vale? Y si os fijáis, bueno, pues tenemos estos trabajos Andorra-Valencia, Andorra-Murcia, los trabajos que el juego te proporciona, ¿vale? Ahora nosotros vamos a generar un... Fíjate que a Andorra, a Algeciras, por ejemplo, no hay ninguno. Zuta, Toulouse, Londres, Barcelona, Florencia, Murcia y Valencia, ¿de acuerdo? A Algeciras no hay ninguno. Entonces, lo que nosotros vamos a generar es un trabajo de Andorra hasta Algeciras. ¿Por qué nos interesa? Sí, porque, bueno, pues a mí me apetece hacer esa carretera, por ejemplo, ¿vale? Simplemente por eso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a salir del juego. Eso es muy importante. Sí o sí, ¿vale? El juego tiene que estar cerrado. O sea, no te comas la cabeza, no te líes, el juego tiene que estar completamente cerrado, ¿vale? Vale, podemos cerrar la página web esta, donde nosotros hemos descargado en nuestro programita. Y aquí tenemos, si te fijas, el Virtual Expeditor. La carpeta que a ver si había dicho, dentro de documentos, Virtual Expeditor. Y abajo del todo tenemos el archivo ejecutable. Puedes generar un acceso directo. Puedes hacer lo que te dé la gana. Lo puedes poner en el escritorio, en la barra de tareas, donde tú quieras, ¿vale? Yo lo tengo aquí porque yo en el escritorio no quiero absolutamente nada. Entonces, botón derecho, ejecutar como administrador y le decimos que sí. Se abrirá el Virtual Expeditor. En este caso, lo tengo aquí, lo tenía en la otra ventana. Y, a ver, se ve un poco pequeño. Es lo que hay. O sea, yo tengo la resolución a 2K, pero yo creo que os lo ampliaré un poquito más en la partida. O sea, cuando esté editando el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el autoguardado que hemos generado. Entonces, como nos vamos a cargar, bueno, perdón, nos vamos al iconito este de aquí, justo de aquí a la derecha, ¿vale? Pulsamos aquí y nos saldrán las carpetas. La carpeta que nosotros estamos buscando, lo voy a cerrar todo para que la veamos, ¿vale? Quizá te salga así. Está en Documentos, Eurotrack Simulator 2, Profiles, ¿vale? No Preview Profiles, no, Profiles, ¿vale? Y aquí tendremos los diferentes guardados. En la carpeta Save tenemos todos nuestros autoguardados. Si te fijas, hay un Autosave, una carpeta que se llama Autosave. Esta es la ruta, ¿vale? Documentos, Eurotrack Simulator 2, Profiles, el perfil que se ha generado. Fíjate que solo hay uno, porque yo solo tengo un perfil de juego, ¿vale? La carpeta Save, y dentro de la carpeta Save, la subcarpeta que se llama Autosave. Ese es el autoguardado que yo os decía que conduciérais un minutito o dos hasta que os saliera, ¿vale? Le damos a Aceptar, ¿vale? Y le damos a Cargar. Bueno, procesando datos, pum, pum, tarda un poquito. Hecho. Esto ya está hecho. Ahora, a partir de aquí ya podemos generar un trabajo. Hay varias opciones, son muchas, pero tampoco hace falta que te comas mucho la cabeza. ¿Vale? Sugerir una empresa aleatoria, excluir alguna empresa, etcétera, ¿no? País, compañía, si quieres trabajar para cierto país, para cierta compañía. Yo te digo que de momento dejes esto de null, ya lo irás trasteando un poquito, ¿no? Vale, y aquí tenemos el origen, el destino, la carga, la urgencia de la carga. O sea, aquí nos marcará la distancia que va a haber, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hemos dicho que nosotros estamos en Andorra. Vamos a seleccionar Andorra, escribimos, y aquí tenemos Andorra. El destino, hemos dicho que era Algeciras. Algeciras, yo en mi caso, mira, fíjate que son 3.000 kilómetros, cosa que no es. Seleccionas la empresa, la que tú quieras, en este caso vamos a seleccionar Traduts. Te has fijado que el destino ha cambiado ahora. Si no te fijas, te pasa, y a mí me estaba pasando todo el rato y no me daba. Entonces tienes que volver aquí, Algeciras. Ahora sí cambiarán los kilómetros, ¿vale? Bueno, te sigue poniendo los 3.000, pero bueno. Andorra, Algeciras. ¿Qué carga vamos a llevar? En este caso te pone naranjas. Lo vamos a dejar así para que veamos que es fácil de reconocer. Pero puedes poner... Mira todo lo que tienes. O sea, todas las cargas literalmente que hay en el juego. Y le damos a agregar carga. Perdón. Ahora se ha agregado la carga y te pone una de naranjas desde Andorra, Tradeus, la empresa, a Algeciras, Indeolines, por otro lado. Eolines. Eolines. Bueno. Le damos a guardar. Esperamos un poquito. Aquí arriba pone guardando archivo. Archivo guardado. ¿Ok? Perfecto. Vamos a abrir el juego ahora. Vamos a cargar el juego. Y cuando nos cargue el juego, veremos cómo se ha generado ese trabajo. Ya lo tenemos. Lo vamos a hacer todo en directo. No os voy a hacer cortes de esto. ¿Vale? Vamos a cargar la partida. Cargamos. Tardará un poquito. Yo tengo Promods, tengo algunos otros mods. Entonces, cuanto más mods, sabes que la partida a veces tarda más o menos. Si no, le das un poquito para adelante al vídeo. Hasta que veas que ya están saliendo los trabajos. Que es lo que yo hago cuando veo vídeos. Y listos. ¿Veis? Promods. Carga un poquito. Esto tardará un poquito. Esto sí que me lo salto porque tarda bastante. Muy bien. Ya ha cargado todo. Al principio, no del todo. ¿Vale? Ahora cargará otra vez. ¿Ves? Pero esta carga ya es un poquito más rápida. La primera sí que tarda bastante, al menos en mi caso. Y no es que tenga mala máquina, pero bueno. Quieres que no, pues tiene que cargar mucho dato, etc. Ahora, teóricamente, ese trabajo lo hemos generado. ¿Vale? Y lo hemos guardado dentro de nuestro guardado. Entonces, vamos al mercado de trabajos. Gana dinero para tu empresa usando tu propio camión. ¿Vale? Le vamos a decir que estamos en Andorra. Y vamos a ver si vemos Florencia, Algeciras, naranjas, 20 toneladas. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos un trabajo de 1.207 kilómetros de Andorra hasta Algeciras. ¿De acuerdo? Nos pagan 92.000. Es un buen precio. ¿Vale? Eolines, la empresa de Tradeux. Eolines, como nosotros habíamos dicho. De naranjas, Andorra, Algeciras. ¿Qué os parece, chavales? ¿Qué pasa? Esto yo básicamente lo utilizo cuando quiero, pues lo que digo. Quiero, por ejemplo, yo que sé, grabar un vídeo que voy desde Madrid hasta La Coruña. Y tú dices, venga, voy a buscar trabajos Madrid-Coruña. Y resulta que no hay. Yo, por ejemplo, hay muchos puntos que no tengo. Yo ahora estoy en Andorra y podría haber dicho que quiero el trabajo a Teruel. ¿Vale? Porque Teruel no lo tengo. O que quiero el trabajo a Contreras. O a Tarragona. Porque estas ciudades no las tengo descubiertas. Entonces, si quiero descubrir esa ciudad para no ir por libre gastando mi gasolina y al final no ganar nada, pues vas de esta manera y, oye, pues te ganas algo. ¿Vale? A mí me parece súper, súper interesante. Y como habéis visto, es muy fácil. Vale, ahora supongamos que yo hago este trabajo. Me voy de Andorra, llego hasta Algeciras, entrego el trabajo, cobro el dinero, todo perfecto. Quiero coger otro trabajo personalizado. ¿Qué tengo que hacer? Cierro el juego. Cierro el juego y vuelve a generar absolutamente lo mismo. Voy a pasar a la pantalla de donde tengo esto. ¿Vale? Y lo único que, con el juego cerrado, esto es súper importante, ¿vale? Vienes aquí y vuelves a generar otro trabajo. Desde origen a destino, qué tipo de carga quieres, si tiene alguna urgencia. Si tú le das uno de cero, es nada de urgencia. Uno es un poco de urgente y dos es muy urgente. ¿Vale? Y es que te van a pagar más, por el tema de la urgencia. ¿Vale? Entonces vuelves, agregas la carga, ¿vale? Y guardas otra vez. Una vez guardado, se genera otra vez ese trabajo. Vuelves a entrar al juego. Vuelves a cargar el juego otra vez. No hay ningún problema, como siempre. A partir de aquí, como siempre. Sin hacer historias. Cargas tu juego, buscas el trabajo, lo encuentras y lo haces. Es muy sencillo, no tiene más historia. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido de ayuda. Si es así, pues mira, no está de más. Que dejes un comentario en la caja de comentarios de cómo te ha ido a ti, cómo te ha funcionado, si lo vas a probar. Que te suscribas al canal, obviamente, porque nos ayuda un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Hasta luego!